Anualmente en la República Argentina, 200 personas mueren a consecuencia de la intoxicación con monóxido de carbono. 40.000 casos son los registrados anualmente y esto aumenta si uno considera la falta de diagnóstico o la falta de conocimiento ante este tipo de intoxicación. Tiene características que lo hace excesivamente peligroso debido a que es un gas incoloro, inodoro e insípido, lo cual hace que su toxicidad sea desapercibida por el paciente. Al respirar el aire contaminado con monóxido de carbono podemos tener fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad muscular extrema que a veces nos imposibilita pedir ayuda y también los casos graves pueden presentar coma y convulsiones. Cuando el paciente llega a la guardia es muy importante hacer el diagnóstico de esta intoxicación para ofrecer el tratamiento adecuado. Aconsejamos que si van a utilizar métodos de calefacción a carbón o a leña, abran la ventana. Al abrir 5 centímetros la ventana disminuye la concentración de este gas peligroso en el ambiente y esto favorece a que las intoxicaciones sean menores.